Gracias compañeros de estudio de Canal 6, efectivamente me encuentro con Alejandrina Rivera quien es directora de Educación Municipal, profe, hoy pues una rendición de cuentas de las redes educativas del municipio de Nueva Arcadia. Este día el municipio de Nueva Arcadia está rindiendo cuentas, verdad, desde las redes educativas. ¿Cuántos centros educativos están rindiendo cuentas? Están rindiendo cuentas todos los centros de educación, pre-básica, básica y media en el caso de Bernardo Galindo que es oficial. Ellos pues rinden cuentas de todas las actividades que se generan en el centro educativo y también pues de lo que es la matrícula gratis que ingresa. Sí, en esta rendición de cuentas este año quisimos que cada director de cada centro educativo rinda cuentas en el tema de matrícula gratis, en el tema de la aportación de la municipalidad, las donaciones por parte de ONG o empresas privadas, gobiernos escolares, las actividades que hacen a través de la APF y los consejos de maestros, en el tema de merienda escolar, cuántos niños son beneficiados por cada centro educativo con este programa de alimentación escolar, en el tema de capacitación docente, huertos escolares, matrícula, deserción y retención. ¿Cómo esto seguirá un mejor control? Claro, efectivamente, usted sabe que es un mandato, ¿verdad? Para rendir los servidores públicos que manejan recursos del Estado debemos de rendir cuentas, ¿verdad? Porque esos recursos tienen que ser muy bien empleados y manejarlos con transparencia. Usted sabe que cuando se manejan los recursos económicos con transparencia, pues podemos avanzar más. ¿Puedo observar y escuchar que algunos centros educativos ingresan bastante dinero en aportaciones? Sí, hay centros educativos en el municipio que solo de matrícula gratis recibieron más de 300.000 lempiras, que es el caso del Instituto de Educación Media Bernardo Galindo y Galindo. A eso súmele usted que ellos reciben ingresas por renta de casetas, ¿verdad? Igual los centros de básica del área urbana rentan casetas y aparte hacen actividades de tipo económico, ¿verdad? Y con esos recursos ellos dan respuesta a las necesidades que tiene cada centro educativo. Se espera que en los próximos meses o años, pues, la infraestructura de esos educativos se mejore con estos tipos de actividades, la matrícula gratis, entre otras, que para eso se... Bueno, realmente ya nuestros centros educativos ya están mejorando bastante, ¿verdad? Recuerden que los centros estuvieron abandonados por 12 años, ¿verdad? Y en eso se vino la pandemia, eso terminó como de... Que los centros estuvieran más abandonados todavía. Pero ya con aportes de la municipalidad, con aportes de los padres de familia y con ese gran aporte que el gobierno de la república, de nuestra presidenta, hace a cada centro educativo con la matrícula gratis. Sabemos que no alcanza ese dinero, pero que poco a poco los centros educativos se van mejorando en su infraestructura. ¿Por qué el mensaje a la población? El mensaje a la población es a los padres de familia, específicamente que sigamos apoyando los centros educativos, que la educación es un compromiso de tres pilares, ¿verdad? Padres de familia, alumnos y docentes, para que nuestros hijos salgan adelante y se puedan desarrollar de una mejor manera. Gracias a la señora Revere, directora de la educación municipal. Perdón de la educación sobre la rendición de cuentas de lo que es la red educativa del municipio de Nueva Arcadia, la entrada a Copancero y consultas con este contacto a esta hora. Yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.